Música Ah, se está grabando, buenos días cariños Esta es la tercera vez Que les doy los buenos días, pero es que cada vez que Pienso que está grabando, realmente no está grabando Entonces así veo aquí En este reflejito Y me doy cuenta de si está grabando Muy buenos días Es tarde ya Falta un cuarto para la una y no había grabado nada He estado en la computadora Leyendo y respondiendo algunos correos Ayer me fui a dormir súper tarde Porque me quedé hablando por Skype Con uno de mis mejores amigos Germán, no sé, no creo que él vea estos videos Pero si lo estás viendo Que sepas que te amo muchísimo Y qué bonito, ¿saben? Cuando uno tiene mucho tiempo que no habla con un amigo Y después conversar de nuevo es como si el tiempo no hubiese pasado Nunca, o sea El cariño sigue siendo el mismo El respeto, la admiración Y sabes, todo eso bonito que uno siente por las amigas Entonces Me duele el bracito Estoy aquí editando No sé cuándo Yo espero que ya hoy me ponga el día con todos los videos Así que Porque el de ayer no fue muy largo Pero bueno Les estaré como siempre llevando En el día En el resto del día conmigo Hoy espero Que sí sea mi exposición de locución Pero hoy no me voy a ir tan bonita No De hecho pienso irme en shorts Leggings Y Sí me voy a maquillar Porque me gustaría grabar más tarde Pero bueno Nos vemos ahora Me voy a ir tan bonita Y Hoy me voy súper informal Cera maquillaje Top knot Shorts Leggings Y botas Que te regalen un servicio utilisma Y te aliviar con ese comida Muchas gracias ¿Cómo te ves? Muy feliz, me estás súper difícil Es de radio Tierra Programa de radio No, es de televisión No, no me he dicho que me apagás ¿Qué pasó? Te robaron Se entracaron un albomb Lo siento Pero sí, me amenazaron con una navaja, me quitaron y se lloraron, solamente a mí. Tenía una señora al lado que se asustó mucho, pensé que le iba a dar un ataque o algo así. Pero no, o sea, estuvo tranquila y me dijo, me dijo, ¿qué podemos hacer, mi hijo? Y yo, entonces me puse a llorar. O sea, llorar de impotencia, ¿sabes? No de dolor ni tristeza. Pero sí, viniendo a la universidad, en el bus. No se monten en los buses blancos. No se lo monten en los buses blancos de la gobernación. ¿Y eso nuevamente? Que debo decir que después de la mujer, el gato es el hombre, es el elemento más hermoso hecho por Dios. A pesar de que cague y megan, pero ustedes también cagan en e-mails. Ustedes también, déjenme abajo si ustedes cagan en e-mails, por favor. Escriban en un comentario. Vamos saliendo de edición no lineal. Aprendimos a usar Adobe Audition y yo me estaba durmiendo. Me quiero ir a casa. Estoy muy cansada y tengo mucha fe. No. 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 hola bebé hola bebé es que contigo sé que ver cantar la que estamos no parezco sabes no parece que me hubiesen atracado asaltado hoy gracias a dios porque dentro de todo el día si el día ha estado light o sea ha estado ligero pues yo me he estado durmiendo todo el día en especial en la clase de edición lineal y después tuvimos ahorita clase con edición de la información que esa profesional es muy chévere qué pasa cómo te sientes amor venga bien yo estoy tranquilo ya pensaba y reflexionaba algo que dijo el comediante jorge harris que prefería algo así como que los venezolanos tienen él lo ve como una fortaleza y no como una debilidad sabes de verle como que el lado bueno a las cosas malas sabes sobrellevar con una risa los momentos difíciles entonces nada estoy tranquilo queriéndome y agradeciendo pues que estoy aquí para compartir con todos ustedes han dicho que pareces un velociraptor y pareces un velociraptor con un suricato yo digo que no sé actualmente cómo eran los suricatos me voy a googlear vos sabéis que hay una me da demasiada risa alvin y las ardillas nunca viste esa película estamos haciendo este clip muy largo porque ayer el vídeo quedó muy corto lo siento y este señor siempre me regaña porque dice que los vídeos cortos son aburridos y que no puedo ofrecer ese tipo de o sea que el material que tenemos que hacer siempre tiene que ser de calidad y estoy de acuerdo con él y yo pensé que tenía suficientes clips y por eso me les pedí ayer pero cuando lo fui a editar hoy de hecho y fue como ayer bailamos mira se acuerdan de la película en el jardín me da mucha risa porque ellos ven una estaba viendo por decirte ven y que vamos a ver la novela entonces era nunca viste en animal planet son unos comerciales de que hacemos una novela y todo ver que de la vida los suricatos claro que sí yo creo que por eso como haces así como ellos lo hacen así con un suricato yo no puedo ver ninguno de ese tipo de programas y tal porque lloro horrible porque les pasa de todo se les muere la mamá una vaina súper trágica o sea ya con el rey león suficiente y uno cree y uno ve castandra y dice pobrecita no estoy nombrando una novela porque yo no veo casi novela yo vi casandra pero no me acuerdo yo vi ay te acuerdas cómo es que se llama esta peli esta novela que no joda que la sacaron venezolana colombiana argentina mexicana después el guarda espalda te acuerdas esa la vi y la veía porque mamá estaba pegado con novela entonces la ponía siempre a la hora del almuerzo pero te hablo de no joda el 2006 bueno despide chao chao hemos estado muy mal portados compremos sus cookies pero es que la ocasión no méritan sus cookies make us happy pareciera que me patrocinaron deberían patrocinar deberían deberíamos hacer la dieta de todos los días toda esta semana ha sido super dura está pensando eso ahorita pero lo bueno es que hemos salido de adelante fue una semana dura o sea muchas tareas hay ese sustento toda esta semana ha sido super dura porque hemos tenido muchas tareas ha pasado muchas cosas en la universidad y eso pero bueno lo bueno es que hoy es viernes y ya termino aquí estamos comiendo galletecas y el malandro no nada le hice la quincena tengo tiempo que no me de risa porque del caminito de allá hasta acá cada vez que veo de una pareja entonces tengo amigos un fotógrafo se llama ruido méndez está viviendo en méxico si no me equivoco el reportero gráfico y tiene un hashtag que si no me equivoco lo podemos cargar en instagram que se llama queriendo en público y es comiquísimo porque siempre cacho parejas así queriéndose pues y me recuerdo mucho de él pero no estábamos haciendo nada malo sino que estamos como los gatos estoy hablando con la boca llena estamos como los gatos me eché el chocolate en la cara como ha estado su día cuéntenme tengo que llegar a la casa a leer tres comentarios porque ayer no leguí antes de ayer tampoco y el de hoy bye bye hello estoy en casa llegué hace rato voy a leer sus comentarios mientras estoy con el día se me hace se me hace como más fácil se me hace más fácil todo se me hace más fácil pensar en otras cosas desviar la atención a cosas positivas pero ahorita que estoy sola y me pongo a pensar en todo lo que es lo que ha pasado es como esta semana fue fuerte y no puedo evitar llorar porque para mí llorar es demasiado ustedes saben que yo soy muy llorana y es muy es una catarsis pues para mí de verdad llorar es una catarsis y es como voto todo y me y me hace sentir mejor pero estoy así como cogiendo mínimo porque muchas veces eso tiene que tomar transporte público pues yo que soy afortunada y que gracias a dios yo tengo a mi mamá que me ayude y me apoya en todo y hice todo el sacrificio que tuve que hacer para que yo tuviera carro y se me facilitan muchas cosas gracias a eso y gracias a eso yo dejé de porque yo antes me iba en transporte público para la universidad cuando yo estudiaba en luz el primer año todo el primer año yo me fui primero y segundo semestre me fui me iba en bus tranquilamente pero la situación no estaba como ahora si era normal que de vez en cuando robaran y eso pero no no era definitivamente no era como ahora osea hace nueve años esto no estaba así voy a leer yo no soy de comerme las uñas pero me dio por borderme la uña que horrible voy a leer tres de sus comentarios y todos son en el video anterior de osea el video antepasado del miércoles el de ahorita no se ha publicado se publica en unos minutitos porque lo dejé programado muy corto lo siento de nuevo por eso pero bueno patricia dice mucha fuerza sam y gracias por compartir con nosotras porque nos permite ver la realidad de primera mano a los que estamos en otros lugares gracias pati por enviarnos fuerzas y si yo creo que mas allá de lo que yo pueda ofrecerles o de entretenerlas o de divertirlas una de las cosas que mas me motiva de hacer vlogs diarios es porque es un reto realmente es un reto hacer vlogs estando la situación como esta y se que no hay muchas personas que lo hacen o si lo hacen lo hacen a diario por eso porque es todo un reto un compromiso y lo tengo mas que nada conmigo misma porque si puedo ser eco de las cosas que aqui suceden simplemente para informar y para contarles lo que vivo y lo que muchas personas viven aqui entonces es algo bueno porque la informacion se tergiver la tergiversan pasan muchas cosas pero si Mafa Ramond dice Sam es triste ver la situación que esta pasando en tu hermoso pais pero jamas olviden que no estan solos habemos muchas personas en muchas partes del mundo que les apoyamos y rezamos porque todo se torne se torne a mas calma y paz ustedes que son gente buena y con grandes corazones estan rodeados de buenas de vibras muy positivas por todos los que los seguimos por youtube y redes sociales no olviden lo que dice su bello himno y puso un pedazo no puedo leer esto puso unas estrofas de nuestro himno y si no le voy a terminar llorando mal porque nuestro himno es precioso nuestro himno es precioso o sea lo siento la marsellez que es el himno de Francia por el nuestro mi amor es demasiado bello y se animo a echarle para adelante besitos y bendiciones desde mexico gracias mafer gracias y gracias andreina venezara dice llegue a tu canal por recomendación de la vida de m que dolor ver estas cosas que estan pasando en nuestro pais te mando un abrazo muy grande paisana fuerza gracias andreina y bienvenida al canal de verdad andreina mafer y patricia voy a leer algunas otras karini raibax genesis arocha soras cg señorita papaya denis cash silverfall monchi lu rosmi pamela vanessa miraval chris chris obviamente groovy marie de la vida de m maria guerrero ana r mayela jen emily nava jen urdaneta adriana álvarez marines portillo abiga 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 ilgs elaine suárez cari loca jen jenis jenis farra mendoza y bueno ya estoy repitiendo nombres de nuevo gracias por su buena vibra gracias por comentar gracias por enviarnos ánimos porque es difícil hacer de tripas corazón no es imposible pero es difícil creo que voy a dejar esto hasta aquí espero que tengan una mejor semana que yo que sea un buen fin de semana para ustedes que lo aprovechen con sus amigos con sus familias díganles que los quieren mucho de verdad amen mucho a sus seres queridos y díganse lo importante decirle siempre a las personas que amamos que las amamos así que como yo las amo a ustedes se los digo las amo mucho y gracias 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 por siempre estar aquí chao